Muy importante para la provincia, con la presencia del Ministro del Interior, Guado de Pedro, el Gobernador Juan Manzur y la Directora del Registro Civil, Carolina Videgorri, dejaron inaugurada una fábrica de DNI y pasaportes en nuestra provincia. La tenemos aquí a la Directora. Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, un día muy importante histórico, ¿no? En lo que significa la fábrica esta de DNI. Sí, la verdad que es algo muy importante para Tucumán y, bueno, para todo el Noroeste. La realidad que ha sido una gran gestión de nuestro Gobernador y una decisión muy importante a nivel nacional que ha sido federalizar la producción. Esto no había pasado nunca. Siempre los documentos, los pasaportes se imprimen exclusivamente en Buenos Aires, que es donde están todas las fábricas centralizadas. Entonces, bueno, desde Nación ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo en implementar este plan de manera tal que en las diferentes regiones del país vayan instalando fábricas que tengan la consecuencia de acortar los plazos de entrega. Por supuesto que no es lo mismo la logística. No, obvio. Desde Buenos Aires a cabo. Buenos Aires al... ... ... ... El Registro Civil tiene la competencia exclusiva de anotar los bebés, las defunciones, casar a los ciudadanos y ciudadanas. El RENAPER es quien aprueba, imprime y distribuye esos documentos. Nosotros en el Registro Civil lo que hacemos, porque también tomamos documentos, es la toma de datos biométricos, ¿cierto? Pero lo que es la aprobación e imprimir ese instrumento, eso es una competencia en la que no se debe... Y queda la vuelta a la nueva oficina, ¿no? Porque hay catamarca. Queda la vuelta de... De hecho se fueron caminando, Manzuri y Guao de Pedro ayer, ¿no? Así es, esa era la idea, que todos caminemos en esa cuadra y media de las oficinas nuestras en Catamarca 440, donde también nos han hecho entrega de equipamiento muy importante para nosotros. ¿Qué equipamiento, Caro? ¿Qué tipo de equipamiento? Para producir toma de datos, ¿no? Así es, nos han entregado 67 equipos completos para toma de DNI y pasaporte, que se suman a 14 que ya nos habían entregado el año pasado. Esto nos va a permitir a nosotros poder renovar la totalidad de lo que es el parque tecnológico de toma de trámite. Nosotros con la doctora Vargas Inácez veníamos gestionando estos equipos porque era muy importante para la provincia poder reemplazar los equipos, porque aparte es tecnología que es muy elevada. Ustedes imagínense que para hacer un documento se necesita una nitidez en las huellas, una nitidez en las fotos, bueno, todos los sistemas. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque con los equipos del año pasado ya habíamos renovado parte del equipamiento y ahora todo esto lo vamos a completar en todo el resto de la provincia. ¿En tiempo? ¿Qué tiempo vamos a ahorrar a la espera del DNI? ¿Cómo se van a manejar con eso? ¿Comienza el trabajo ya de manera inmediata en cuanto a la producción? Sí, sí, ya están produciendo. Ayer vinieron a abrir la fábrica, pero ya operativa, no es que tienen que armar nada. Esto ya está funcionando y la realidad es que se estima que se van a cortar los tiempos de entrega por lo menos en un 30% con la grata novedad también para todos los tucumanos y tucumanas que van a poder sacar su turno. Esto es importante que lo sepan por si ayer en toda la información no quedó claro. Por mi Argentina van a sacar el turno para hacer su documento en la fábrica y vamos a tener por primera vez, también fuera de lo que es Buenos Aires, el DNI 24 horas, ¿sí? Qué bueno. Entonces por mi Argentina van a hacer clic en la opción DNI 24 horas, se paga con crédito débito, asisten el día y a la hora que quieran a San Juan 1090 y lo van a retirar al otro día. No te llega por correo, por esto que hablamos de la logística. Sí, 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 porque es la fábrica además. Y lo retirás. Claro, ahí está la fábrica, entonces ahí van a poder hacer este trámite. Está buenísimo. El DNI, pasaporte. Está espectacular, la verdad. Que van a hacer para casos de extrema urgencia, porque realmente, también como charlábamos con María, vos hoy por hoy al documento lo haces y a la hora lo descargas digital y te sirve para todo. Para todo. Salvo que tengas que viajar a Brasil, que necesitas presentar el físico. Entonces para esos casos tenemos una solución más gracias a esta decisión y esta gestión tan importante que ha hecho la provincia. Claro, para los trámites se siguen gestionando los turnos a través de la web, cómo están trabajando con eso también para llevar tranquilidad a la gente en cuanto al trabajo del registro. Sí, nosotros en el registro civil pueden seguir sacando los turnos en www.recciviltucumán.gov.ar y para la fábrica en mi Argentina. Y hay turnos disponibles para incluir nacimientos, documentos, matrimonios, matrimonios a domicilio, así que los esperamos a todos. Qué bueno, la verdad, felicitaciones. Felicitaciones al equipo de gente que tenés, porque siempre nos atratan bien cuando necesitamos algún trámite o algo, son genios y una genias, así que transmitirle el cariño y el afecto para ellos, que además han laburado bastante también. Bueno, gracias para todos ustedes. Gracias, gracias a Karo. Gracias por la visita. Y a Carolina Barasaynace, por supuesto. Gracias.